Pizza Está sacando línea por el medio del terreno Viene el corredor, Paredes para la goma, el tiro ¡Ah! No pudo retener la pelota el receptor Así que anota en carrera y se corre hasta la segunda Ben Robert Hitman Reservas, el banco de los dominicanos En el que puedes hacer tus transacciones en filas desde la comodidad de tu hogar A través de nuestros canales Ban Reservas Buen disparo de Allen Hanson Había jugado en el plato Si retiene el tiro, podía hacer el out John Núñez Pero trató de bajar el guante antes de tener la pelota Robert había iniciado el partido con un hit en 17